El rey no está en sus aposentos. ¿Os ha dejado información sobre su paradero? Hubo un tiempo en que el magistrado conocía los movimientos del rey. Siento no poder ayudaros. No sabéis cuánto lamento iros decir eso. Es evidente que he perdido la confianza de su majestad. Si el rey quiere prescindir de mis servicios, es mejor que me lo haga saber cuanto antes. Rodrigo. No es lo que pensáis. ¿Por qué no me lo ha contado él en persona? Si lo he hecho yo es atendiendo a vuestra calidad de amigo. Nadie más sabe que el rey está enfermo. Y así debe ser. Cualquier indiscreción precipitaría los rumores sobre su sucesión. Mi esposo es orgulloso. Y está asustado. Ahora se necesita más que nunca, Rodrigo. ¿Y vos? Me puede evitar pensar en lo que ocurriría si él no estuviese. Mi vida cambiaría por completo. ¿Seguiría siendo reina? No. Solo sería una mujer. Señora. La habitación está preparada. La habitación está preparada. ¡Gracias!